Hay mucha desilusión, pero también mucha fuerza de la gente que quiere participar en esto. Y esto sería espontáneamente que lo estuvimos acabando. Y es una que hagamos algo para el interno. ...a nuestro partido, y para que el Junte Electoral sepa también que hay mucha gente desilusionada, porque le están dejando afuera de poder participar de un proceso interno que es una fiesta, decimos nosotros. Es una fiesta de la democracia, es una fiesta que la Unión Cívica Radicale esté convocando a renovar sus autoridades y estén dejando afuera a una gran cantidad de afiliados y dirigentes. Hoy tenían previsto una reunión para hablar sobre este tema. ¿Se realizó finalmente? Perdón, sí. Hoy hubo una reunión, esta mañana hubo una reunión con nuestro sector, digamos nuestra alianza, y analizamos los pasos a seguir. Bueno, claramente suponíamos que la Junta Electoral podía fallar en contra, y ya estuvimos preparando, digamos, nuestro escrito para apelar la decisión de la Junta Electoral. Y hemos decidido esto, la apelación, y seguir participando, porque, a ver, la vida democrática de un partido no se termina en esta interno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!